No las dejes, no las dejes, no las dejes, no las dejes, ni nunca a Victoria la mastica pero no la traga, fue la que me entrenó por si Victoria me atacaba para saber defenderme de Victoria. Vamos a empezar el día, ¿qué creen? De compras, de amigo secreto, de compras. Ay, qué bueno, mi hermana. No hay nada más importante en mi vida que ser tu mamá, que educarte bien. Yo no vuelvo a juntar a Carlotita con Pablito. Mira, llegó Carlotita y me dijo, mamá, esto, Pablito me tiene amenazada. Andrea tiene una personalidad medio voluble. Me di cuenta que hay mucho de ella que tiene esquizofrénica o esquizofrenia. Tal vez creas que soy escandalosa, pero mi verdad es mucho más interesante. La hipocresía no va conmigo, así que espero estés listo para la verdad. Mientras ellas juegan, yo pongo las reglas. No es que tenga que ser mi manera, pero siempre mantengo la razón. Dinero y sexo no te garantizan la felicidad, pero es un buen inicio. Nací peleando por mi privacidad, pero ahora peleo por gusto. Consigo lo que quiero a mi manera, así que hazte un lado y disfruta la vista. ¿Tú te acuerdas de la imagen de Sandra cuando Victoria la aventó a los frijoles, que se levantó como ninja corriendo, parecía yo no sé qué? No, pues cómo olvidarlo. O sea, fue de lo más desagradable que me ha tocado ver. Tal cual. Tal cual, güey. O sea, alones de pelo, uñas, Victoria. No, es un horror. Eso no fue así naturalito. ¿Qué te das? Sandra me contó que fue entrenada por Niurka. ¿Qué está diciendo, Sisi? ¿Pero de qué hablas? Niurka es profesional. Claro. Niurka ha hecho lucha libre anteriormente. Está muy cabrón. ¿Cómo Niurka iba a saber, adivinar, que Victoria iba a llegar con una olla de frijoles el día del picnic en mi casa? O sea, está imposible. ¿Hablo? ¿Hablo, Blue? En estos momentos, la verdad, que yo no sé qué creer. Yo lo único que espero es que Sisi no esté cizañando. Pero sí es muy serio, güey. Mamita, si no me crees, llámate a Sandra. No, no, no. Yo no tengo nada que hablar de esa señora. No me has te va a pedir un favor. Aclaremos las cosas delante de Niurka, güey. Para que se arregle todo bien. Mi amiga, yo hablo con Niurka, lo que sea. Si Niurka es mi amiga, yo la adoro. Pero aquí no. Yo no tengo pelos, menos en la lengua. Pero aquí no. No, porque ella nos invitó. Y creo que no estaría bien, ¿sabes? No lo sé, Sisi. No, pero hay que aclararlo, mi amiga. Óyeme, que si hay que aclararlo, estás muy fuerte, Mami, Niurka, profesional. ¿Cómo Niurka se va a poder agarrar a Sandra y decirle, oye, mira, por aquí te la agarras, la haces esta llave y por aquí la haces así? No, está cabrónita. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Ay, Dios mío, que Dios nos coja confesados. Ay, no, 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 es que no. O sea, yo le doce las pelitas. También, ¿qué estamos pasando, carajo? No, Dios mío. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. ¡Fantástico! 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 ¡Vámonos, mi amor! ¡Fantástico! ¡Thank you so much, Michael! ¿Vamos allá? ¡Thanks! ¡Sí! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Bye! ¡Have un buen día! ¡Thao! ¡Y tú, too, suena! ¡Congratulaciones! ¡Bye! ¡Me encantó lo suerte que lo compré de mi mamá! Oye, ¿sabes qué? Que el otro día me metí a Google y vi que hay unas cosas horribles que hablan de Andrea que es, tiene esquizofrenia, que ha golpeado a maquillistas, que la sacaron de México. Bueno, te lo pregunto. Lo que le dan en Google, crea la mitad de figura pública, la hija de Andrea García. Cualquier cosa que le pueda significar venta de noticias, lo inflan. Bueno, la verdad es que yo comento esto no para armar un chisme, sino porque quiero averiguar realmente con quién se está juntando uno. ¡Mira, ahí estás! ¡Ey! ¡Niña! ¡Sí, sí! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Chiquitica linda! ¡No, ustedes! ¿Dónde andaban? ¿Dónde andaban? ¿Y ustedes no? ¡Ah, claro, mi amor! ¡Ay, queridos aquí! ¡Al shopping! ¡Aquí, mira! ¡Es como es! ¡No, es! ¡No, es! Bueno, no se pueden atrasar. Ya no nos podemos atrasar. Tenemos una actividad con Dani. Así que me parece que ya hicimos bastante shopping. ¡Ay, espérate, mami! ¿Pero la actividad es ya, ya, ya? Ya, sí, vamos a cambiarnos si quieren. ¿Quieren cambiarse, ponerse cómodos? Y nos vamos. ¿Te molesta si me quedas? Es que hay una tiendita que pide... Es que hay una cosita que está tan deliciosa. ¡Ya compras la policía! ¡Hola, hola! ¡Una cosita, mami! ¡No te molesta! Yo, la verdad, hoy prefiero irme de compras todo el día. Hagamos retail therapy. En la noche sí nos vemos, porque acuérdense, lo del amigo secreto es en la noche. ¡Claro! 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 Son mansiones y casas carísimas, súper cotizadas. Así que, bueno, la ponemos en 2.5, 2 millones y medio. ¿Y en cuánto decís que la vendemos? Yo creo que máximo una semana. ¡Esa! ¡Una semana! ¡Muy bien! ¡Justo, justo! ¡Cuánto más, eh! Estoy feliz, porque tengo un montón de negocios y tengo ahora mismo una casa increíble que va a venderse enseguida. No le puedo pedir más a la vida. Elegiste el color exacto, elegante. Estuve a punto de arrepentirme del color porque me parecía ya demasiado subidito de tono. Está precioso, me encanta, me encanta todo el landscape y todo. Está be... ¡Wow! Me está llamando a la escuela de Pablito. A ver qué pasa. ¡Qué raro! ¿Hola? Sí, señora Vidal. ¿Sí? Hola, habla Sebastián de la corrección de José Pablo. Ah, hola, Sebastián. ¿Qué tal? Nada, para llamarlo, porque resulta que José Pablo tiene percaya aquí en la escuela jugando con sus amiguitos. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Que le pasó algo a Pablito? No, no puede ser. Justo hoy, que el día me empezaba a sonreír. Suena que aquí le tiene dolor en el brazo, pero ya lo llevamos al hospital para que no... ¿Al hospital? ¿A qué hospital lo llevaron? Ah, está bien, está bien. En la tienda le van a hacer más placas para sincerar que no tenga ningún problema mayor. Tiene dolor en su brazo, pero está muy bien. Tiene dolor en su brazo, pero no es nada grave. ¿Está consciente todo? Ok, ok. Voy para el SIDA sin ahí, entonces. Gracias. Gracias, Sebastián. Adiós. Manny, me tengo que ir. Lo sé, lo sé. Relájate, maneja con cuidado, todo va a estar bien. No te preocupes, yo me quedo aquí. Perfecto. Decirle de los cambios, arregla los precios, termina, que firme todo y... Dale, dale, no te preocupes. ¿Te muevas en Uber? Sí, yo me pido un Uber, no te preocupes. Es una de las cosas más maravillosas que vamos a disfrutar aquí en Aspen, porque tú sabes, para mí es fundamental que ustedes empiecen a relajarse, a sacar los... No, porque si no, no sé andar en bicicleta, ya lo hicimos, porque ahorita casi lo amaba. Me encanta lo bien que la estamos pasando. Este lugar es maravilloso y adoro andar en bicicleta. Yo no sé andar en bicicleta. ¿No sabes andar en bicicleta? No, no sé andar en bicicleta. No tuvo niñez. No es cierto, no tuve niñez. No es cierto, es que hubo una época en Cuba, si no me creen, pregúntale a New York, que era casi obligatorio andar en bicicleta. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Las distancias. Exactamente. No, es que no había transporte. Entonces yo dije, pues yo no ando en bicicleta y no prendí. Bueno, pues yo ya. Pues adelante, váyase. Si le ponen dos rueditas a una bici para que yo la monte, Lucy, cumplirías uno de mis sueños. I love it. Arriba, chica, al final del sendero, a tres millas hay una tabernita, ¿ok? Ok, muy bien. Allá nos vemos, nos echamos un chupecito. Así que la que llegue primero, la última. ¿Qué? Me encanta este pueblito, de verdad, amiguita, pero creo que ya debemos de parar. Oye, nosotras también, o sea, imagínate. Estoy de shopping con Andrea porque con todo este rollo que ha tenido, pues la veo muy aterada. A ver si con esto se relaja un poquito. Ay, amiga, mis pies, necesito un masaje de pies. Sí, es que, oye, caminamos muchísimo. Pero muchísimo. Muchísimo. Ay, pero por lo que nos quedamos porque no me podía ir con las ganas de comprar esas cositas. Hola, sweetie, ¿cómo are you? ¿Can I get you something to drink? Sure, please. I need water, please. No ice. Ok. All the water. For me to water, no ice, but do you have cocktails, like maybe a Bloody Mary? Yeah, I can do it. Can you make a virgin milk, virgin Bloody Mary? Yeah, I can do it. Actually, do it like regular. Perfecto, I'll do that. No too spicy, please. Ok. La verdad que he hecho una química muy bonita con Victoria y me siento en la obligación de decirle el rumor que anda por ahí. Una, para que esté avisada y dos, para que tenga la oportunidad de aclararlo porque es algo muy delicado. Vic, me cae súper bien y bueno, tengo muy poquito tiempo de conocerte, pero en el poquito tiempo que tengo de conocerte te he tomado mucho cariño, mucho aprecio. Ay, amiga. O sea, nos estamos conociendo, vamos a ver con las amistades, son de conocerse. Y por eso quiero, soy muy cruda. O sea, yo soy al chile, ¿vale? O sea, lo que veo, lo digo y tal cual. ¿Cómo debe ser? Y bueno, te quiero compartir o te quiero comentar una información que tengo. Hoy por la mañana que estuve con Sisi me platicó que hablo con Sandra. Sandra le dijo a Sisi que supuestamente Newarka la había entrenado para la pelea. A regresar, Enrica, famosa latina. Nice and sweet. ¿Es muy marihuana? Yeah, oh yes. And also there's some chocolates. ¿Chocolate? Un chocolate, un chocolate. Ah, mírame, mírame, mírame. ¿Te toqué?